Ya lo decíamos, día de asaltos violentos, teníamos esta crónica recién y ahora la que nos trae el compañero Dante Melgarejo se trata de otro caso, un hombre de 71 años que se moviliza en silla de ruedas y fue encerrado en el baño y en ese momento obviamente se aprovechó para el asalto. Dante, buenas noches, danos por favor todos los detalles. ¿Qué tal Menchi? Bueno, es de terror esto, porque los delincuentes no respetan razón social, situación económica y ahora el estado de postración que estaba el dueño de esta casa, que estaba solo en su casa, es cierto, tiene una de las piernas amputadas por una cuestión de diabetes que sufre, tiene 71 años. Bueno, quiero mostrarte la casa Menchi, fíjate lo que es la muralla, ha de tener como, no sé, yo estaba así a ojímetro 4 metros. Por lo menos, es bien alto. Es una casa que compraron como hace dos años, me decía doña Anunila recién, que es la esposa. El portón, fíjate, portón relativamente nuevo, fuerte, funciona bien. Esto estaba con candado, no estaba, la señora salió, esto estaba con candado, pero esto es lo que quedó del candado. La cadena ahí está, cortaron. Un desconocido que ingresa en la casa, el dueño de casa, quiero mostrarle arriba del fondo, están refaccionando la casa que compraron hace un año un poquito. Se encontraba solo, Dante. Estaba solo, la señora creo que se fue al hospital, y el vehículo estaba allá en el fondo, porque el cuñado me decía, dejó ahí en horas de la mañana, y como para que no esté al alcance y a la vista de gente que pase, bueno, lo dejó bien en el fondo, y bueno, el señor, el desconocido ingresa y dice buscar al gato de la abuela, esa fue la excusa. El señor le dice, pero acá no entró, y bueno, el señor se mantiene en que el animal sí estaba en la casa, y bueno, insiste, y después ya no puede de alguna manera, y evidencia sus reales propósitos. Verdaderas intenciones. Esgrime un arma blanca, pone por el cuello al señor que estaba en silla de ruedas, y le dice, te quedás acá, le lleva al baño, le encierra ahí, y doña Nonila, acá venís, un ratito te voy a molestar. Bueno, ¿dónde estabas, doña Nonila, cuando...? Yo estaba en el hospital Ingabi, en IPS Ingabi. Sí, yo me fui como padre a tirar medicamentos justamente para él. ¿Y el de tu marido se quedó solo? Él se quedó solo, él quedó acostado, y cuando yo le llamé a las dos, me dijo que él estaba bien, todo tranquilo, porque yo siempre me comunico con él por teléfono, ¿verdad? Cuando volví a llamar a las dos y cuarto y media, ahí ya él no me contestó. Claro, porque llevaron el teléfono también, ¿verdad? A ver, contame, llevaron el vehículo... Llevaron el celular, de él. Claro, por eso, ¿llevaron el vehículo que es...? Sí. ¿Un automóvil? Espacio, Toyota Espacio, sí. ¿Color? Color plateado. ¿Modelo, si te acuerdas? Modelo 99-2006. ¿Qué cargó el desconocido en el vehículo para allá? Un aire de 12... ¿Un televisor? Un televisor plasma de 24. ¿Plata? Tokio. ¿Plata nada? Buscó, pero no encontró. Llevó un celular también, este... ¿Cómo es? Samsung. Llevó herramientas que él tiene... No, me decía, una caja de herramientas porque a él le gusta la carpintería. Sí, le gusta la carpintería. Él es jubilado. Jubilado en la policía y también en la Fundación La Piedad. Bueno, me decías vos, este barrio, estamos en el barrio Central Roca Alonso, un barrio tranquilo. Hasta ayer al menos. Yo decía todavía que era un barrio tranquilo. Tengo que presentar el material. Decime cómo está don Elvio ahora mismo. Él está bien. Está bien dentro del material. Sí, si él quiere... Si ustedes quieren hablar, no hay problema. Queremos presentar el material porque esta tarde estuvimos ya hablando con él. Bueno, esta es la situación para la gente que está viendo la televisión. Una casa tranquila, Mariano Roca Alonso. Ingresa un delincuente, se lleva el vehículo y varias cosas. Este es el material. Entró el tipo, me dijo que el gato de su abuela entró acá. Y le dije que él no va a entrar acá porque está el perro. No, me dijo, entró y se entró en la pieza a controlar todito. Después me empujó mi silla, me metió en el baño y me graveó ahí. Y antes de entrar me quiso matar si yo no entraba. De esta manera, relataba don Elvio cómo comenzó todo. Mientras que yo estuve en el baño, hizo lo que quería robar, tranquilamente alzó con el coche y se fue. ¿Qué cosas llevaron con la parte del auto? Y la tele, y el aire, mi herramienta nuevito que yo tuve, y llevó mi celular, todo eso tranquilamente llevó. Según el asaltado, solo una persona actuó en el atraco. Más o menos de 38 a 40 años tenía. Y vamos a ver qué solución dan. Bueno, allí si le ve, ¿le reconocería? Le voy a reconocer, sí, le voy a reconocer. Don Elvio urge la recuperación del vehículo porque lo utiliza para ir al médico. La denuncia fue hecha por la víctima en la comisaría 22 Central. En cámara ven ustedes el barrio, barrio central, casas vecinas, normales, un barrio tranquilo, me decía Eñanulila, hasta ayer. Acá donde estoy hay una calle cementada, eso. Estamos exactamente de esa calle, de esa esquina que ven ustedes, a la izquierda, a 100 metros está Latras Chaco. El vehículo que acaba de pasar, uno de los colectivos que presta servicio, aquí en Mariano Roque Alonso, reitero, está muy cerca de Latras Chaco, a 100 metros, es decir, un barrio populoso. Y bueno, ¿quién podría pensar? Evidentemente, alguien pasó el dato de que Don Elvio, el dueño de casa, estaba solo, postrado, que la señora no estaba en la vivienda, que el vehículo estaba a disposición y aprovechó, y aparte de llevarse el vehículo, varias cosas particulares de este señor, que reiterando el informe, urge que le devuelvan el vehículo, porque es el único vehículo de transporte para hacer su tratamiento, porque él tiene que ir periódicamente para tener asistencia por los males que está sufriendo, tiene hipertensión, y bueno, pero sobre todo la diabetes que le tiene a mal traer y que hace como 6 años le costó la amputación de una de las piernas. Esta es la situación, mente, audiencia, de una familia que a pesar de los momentos terribles que vivió, lo escuchaban ustedes a Don Elvio, a Don Unila, están saliendo de esto y esperan que las autoridades también hagan su trabajo para recuperar sus propiedades. ¿Alguna comisaría cerca de la casa, Dante? Por acá cerca, no, en la comisaría décima central está como a 12 cuadras, la otra comisaría que está muy cerca del puente Remanso, igual queda un tanto retirado, pero es un barrio populoso, digamos, de difícil acción. Claro, esa calle, ahí pasa la moto, mira, es una calle cementada que va directo al centro de Mariano Roca Alonso, y reitero, acá estamos a 100 metros de la Tranchaco, así que estamos en la civilización, podríamos decir. Total, y además el asalto, decía, se dio en horas de la tarde, digamos. Dos y media, a las dos, Yannunina habla telefónicamente con Don Elvio, 2.30 intenta una nueva llamada. Y ya no le responde. Bueno, ojalá pueda andar con estas cosas. Un hombre de 30, 40 años aproximadamente, dice Don Elvio, Bueno, gracias Dante, muy amable.